Hola amigos de COtube, soy Richard, hoy le traje el nuevo celular del Huawei, el Mate 20 Pro. ¿Qué cambio hace con el Mate 20 y qué diferenciamos? Primero vamos a hacer el unboxing. Vamos a hacer el unboxing, cuando sale... Está el celular. Lo que pongo primero es el clip, que se puede quitar el chip. Acá vemos que hay el estuche, están los manuales. Es el funda de silicona. Después viene el cargador. El cargador es el SuperCharge de 40W. Muy bueno. Después vemos el adaptador del USB-C al jack. Para la gente que necesita usar otro tipo de auricular o otros accesorios. Tenemos el cargador, el tipo USB y el tipo USB-C también. Después tenemos el auricular. El auricular también es el USB-C. Parece el de iPhone. Bueno, ese es el celular. Tenemos la cámara, tenemos el parlante. La pantalla es curvada como el Samsung. La serie Samsung de serie S. A partir del C6 viene de manera curvada. Material de vidrio. El de atrás. Vamos a abrir esto. Este vidrio también. Muy lindo. Este es el color negro. El Huawei Mate 20. Vienen cuatro diferentes colores. Verde, azul, twilight y el negro. Este es los colores. Vamos a prender. Mientras que se prenda, vamos a ver qué trae. Bueno, tenemos el volumen. El botón de volumen. Para tomar volumen. Tenemos el botón de encendido. Es color rojo. Muy llamativo. Hacia abajo tenemos la bandeja. Para colocar el chip y la memoria. Tenemos el USB-C. El USB-C está incorporado el parlante también. Viene de estéreo. Tenemos acá y acá también. Después tenemos micrófono. No tenemos nada. Arriba tenemos el infrarrojo. Podemos usar como control remoto universal. Que sea tele, aire, etc. También trasero tenemos las cámaras. Tenemos tres cámaras. El flash. Tenemos la cámara son de lente Leica. Después vamos a hablar un poquito más de las funciones que tiene. Tenemos luego el Huawei. Filiado todo. Vamos a configurar. Bueno, ya está ya. Bueno, vamos a hablar de la pantalla. La pantalla es de 6.39 pulgadas. Tiene la resolución 2K de 3140 x 1440. Usa la tecnología OLED. El color muy resaltante. Para mí es muy bueno. Es bien brilloso. En la foto, en el fondo de la pantalla también. Los colores son muy resaltantes. Me gusta la pronunciación de los colores. Muy, muy lindo. Vamos a hablar del procesador. Usa el procesador KI-N280. Es de octa-core. Muy veloz. Mira cómo actúa. Es rápido. No se cuelga. O sea, me encanta eso. Creo que es el primer celular con el procesador de 7 milímetros. Es bueno. Muy rápido, veloz. Creo que para juegos, para películas de alta calidad, sin colgarse, van a poder utilizar. La memoria viene de 2. Este es de 128 GB. Hay de 256. El RAM es de 6 GB. Y también hay de 8. Y la que viene de 8 es que viene de 256. Es de 128 GB. De 14 GB ya está, ya se utilizó por el sistema operativo y toda esa cosa. Después podemos hablar de la cámara. La cámara tiene el trasero. Vamos a hablar de cámara. La cámara tiene tres cámaras. Uno es de 40 megapíxeles. Vamos a decirle, vamos a decirle, el principal f1.8. Bien luminoso, en poca luz. Igual se va a poder bien luminoso. Después tenemos el ultrawide, que es de 20 megapíxeles para paisajes. Sería muy bueno. Es de 2.2. El último es de 8 megapíxeles para telephoto, para hacer mucho zoom. Y es de 2.4. También ya está incorporado el tema de inteligencia artificial. Toma las escenas de acuerdo del ambiente, vamos a decirle. La filmación es de 4K también. Solamente la trasera. Bueno, la cámara frontal es de 24 megapíxeles con f2.0. Es angular también para la gente que tiene, para tomar con mucha gente a la vez. Sería buena calidad de foto. Y filmación en Full HD. Después vamos a hablar de la batería. La batería es de 4200 mAh. Con el cargador de SuperCharge, en 30 minutos te carga el 70%. Es bien grande para usar todo el día sin que te falte la batería. Encima te carga rápida. Y lo bueno también, se puede compartir la carga. ¿Qué me refiero? Es que de repente si alguien tiene un celular de alta gama, la función de carga inalámbrica, puedes compartir la batería. O sea, la carga que tienes con la otra persona. En Ajustes, entramos en la parte de la batería. En el último, tenemos suministro de alimentación inalámbrica. Tenemos que activar esto para poder compartir. Le voy a mostrar. Bueno, vamos a probar con mi celular Note 9. Bueno, vamos a probar con mi celular. En mi celular es Note 9. Vamos a ver si funciona. Ahí va. Demora un poquitito. Ojo, esta función carga inalámbrica, solamente funciona los celulares que tienen carga inalámbrica. Serían las altas gama de Samsung, iPhone y otros celulares más. LG también. Bueno, en la parte de seguridad, el celular tiene el desbloqueo facial 3D, es como el iPhone. Es mucho más seguro y mucho más sensible, vamos a decirle. Después, también tiene el desbloqueo con unidad actilar. Acá, normalmente los celulares tienen, pero este celular está incorporado en la pantalla. Ahí le voy a mostrar. Le damos ajustes. Usar el celular. Le damos ajustes a la pantalla del celular. Ponemos cualquier código. Bueno, acá te indica cómo se hace. Simplemente en esta zona nomás se puede desbloquear la pantalla. No en cualquier lado. Acá, apretamos. Ahí está. Una vez que he hecho, vamos a la pantalla. Una vez para agitar el dibujo. Solamente en esta zona se puede desbloquear la pantalla. Presionamos. Y se desbloquea. Vamos a probar con otro dedo. En otro lugar. Tampoco no anda. Solamente en el lugar donde marca la huella. Se desbloquea. También lo bueno de este, tenemos una función más interesante. Es que se puede crear perfiles de acuerdo con los dedos que le ingresas. Se puede crear perfiles. De repente, con ya pulgar. Un perfil A. Con el índice. Perfil 2. Así sucesivamente. La parte del seguro es esto. Lo más interesante. El tema del perfil. Y el tema de huella dactila que está en la pantalla. El segundo es el celular que es a prueba de agua. Y polvo. Se puede meter en el agua. Pero no le recomiendo. De un metro a 30 minutos. Pero no le recomiendo que prueben. Bueno, lo último que me faltó mencionar. El celular es expandible. Con una memoria. Hasta 256. Pero, ojo. La memoria no usa el micro SD. Sino usa nano SD. Es creado por Huawei. Acá en mi país todavía no hay. Seguramente más futuro. Creo que va a empezar a venderse. Ahora mismo creo que sería lo bueno usar dos chips. La gente que necesita y esperar hasta que salga la memoria. Por último vamos a mostrarle la calidad de foto y el video. Cómo saca la cámara. Cámara frontal y trasera. Por último lo más importante es el precio. El precio está alrededor de 1050, 1040 dólares. No es algo barato. Es mío es al lado. Pero a la gente que le gusta el Huawei. Yo creo que van a comprar. No importa el precio. Le pongo acá abajo. Por acá. Le pongo el número y el local donde puede adquirirlo. Bueno, eso es todo del Huawei Mate 20 Pro. Espero que les guste. Si les gustó, dale un like. Y suscriban. Vamos a estar haciendo otros productos. La semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chau.